Bienvenidos a la parte 2 de liquidando mi habitación de zapatillas para hacer más espacio Esto va seguido porque me he puesto a full y me he puesto a revisar tipo Jordan 1, Jordan 4 Rollo así y tenemos bastantes cositas que se van para afuera Mirad, empezando por ejemplo, ya sabéis que todo esto, todo lo que saque, esté decidido o no Abajo me decís si la estoy liando, si hay algún par que me tendría que quedar Y que todo va a ser por la otra red social, ¿vale? Así que por allí atentos si os queréis coger alguna cosa que van a estar a muy buen precio Mirad, tengo aquí otras de Batbo que estas me las mandaron y me las enviaron mal de talla Así que estas directamente se van fuera, es una talla 40 Y mirad, vamos por ejemplo con estas 4, empezamos con las Jordan 4 Empezamos durísimo con una que me da un montón de pena pero creo que me la voy a quitar 100% Y es esta belleza que tengo sin estrenar de Jordan 4 Midnight Navy Es una preciosidad esta zapatilla Lo que pasa es que antes que esta siempre me voy a poner como la Military o algo de eso Y voy a esperar a que salga la White Cement que se supone que va a salir y creo que me va a gustar más que esta Aún así es una belleza, me da mucha pena y no lo voy a pensar más Se va fuera, porque si lo pienso se queda Seguimos con esta otra Jordan 4, muy bonita pero como de las últimas he ido pillando Esta también se va a ir fuera que son las Sulfur ¿Vale? Que tampoco tengo nada que pensar, las tengo sin estrenar Y lo que pasa es lo mismo, te digo, tengo muchas Me da pena pero que nada, fuera No lo pensamos Super ponible, ¿eh? Zapatilla Que va a estar a muy buen precio Buenos materiales y bastante sabrosa Esta tengo en dudas Vamos con esta primero Que me equivoqué y pillé varias tallas Así que esta belleza se va fuera también Porque yo la mía obviamente me la quedo Y esta que la voy a reservar porque va con otra Y necesito ayuda Vale, seguimos por aquí Mirad, cajita Esta me da mucha pena, como todas lo habré dicho Esto me da mucha pena, lo habré dicho 40 veces Pero me las voy a quitar porque luego no me las pongo tanto La verdad que están guapas Cortez por Sakai Una zapatilla muy loca, muy extraña Que luego en verano sí que me la he puesto a veces Pero no me la pongo tanto Es difícil de vestir Y es que para tenerla para cuatro cosas La verdad que me la quiero quitar O sea, lo que quiero son pares O muy especiales, eso es O sobre todo usables, tío Porque al final eso me la voy a poner una vez al año Y para una vez al año la tengo que tener ahí tal No me gusta tanto, me entendéis Siguiente Jordan 4 Esta sí es, ¿vale? Muy bonita Muy buenos materiales Pero yo que sé Creo que blancas Tengo muchas Claro, si lo pienso mucho Está guapa, la verdad Esta Jordan 4, ¿eh? Blanquita con crema El toque dorado Pero venga, que me la voy a quitar, yo creo Qué pena, ¿no? Esta y esta, vale Aquí necesito ayuda Mira, porque si no Liquidamos las dos Pero tengo dos grises ¿Vale? Estoy quitando Jordan 4, ¿eh? Tengo esta Vale, encíanme la otra Vale, tenemos las craft Y tenemos esta Pues te diré que me gusta A mí me gusta más el gris con beige Esta Más que esta, ¿no? Pues ya está Sí Para ir al espacio Pues ya está, fuera Eh, esta nueva Sin estrenar Se va Y esta Me la quedo Pero igual hasta la líquido, ¿eh? Me gusta mucho Pero hay ahí Vale, esta se queda en un Que sí, pero no Vale, esta tiene Un tema que hay que resolver Y aquí viene La locura Del coleccionismo Y una parte mía Que siempre ha querido tener Como toda la franja De colores De Jordan 1 UNC Jordan 2 UNC 3 4, 5, 6 Jordan 1 Chicago Tal, pero a la vez A lo mejor es una Fumada, ¿no? O sea Es muy bonito Pero a la vez es una fumada Yo lo sé Entonces Quiero que ahora Palantemos los pies En la tierra Y vosotros me ayudéis Y la Patri también Que yo sé que me va a decir Que me peine Empezamos con esta Antes de meternos en el No, ¿lo hacemos ya? Venga, lo hacemos ya ¿Para qué esperar más, no? Ay, qué pena esto Voy a contabilizar Las veces que digo El qué pena Vale, empezamos con la Jordan 1 ¿Ok? Y ahora le he contado a Patri La milonga Esto Es problemático Porque ahora Yo tengo esta Que esta no me voy a deshacer De ella ¿Vale? UNC De hace un par de años Que es una belleza Y yo la tengo Bastante bien cuidada Para lo mal Que se envejece Y luego tengo La de este año O la del año pasado Ya más bien, ¿no? O yo qué sé Bueno, la última que salió ¿Vale? Que es esta Obviamente me gusta más esta Pero por materiales Pues esta es mucho más sufrida Al ser de cuero A ver, Patri A ver qué dice Y ahora le voy a contar Mi fumada de De la colección Esta Que es la que tiene Fuera, ¿no? Porque tengo esta además Me gusta más el color apagado Esta Es más pepo Vale, entonces esta La vamos a liquidar Con pena Pero se va Esta obviamente me la quedo Porque esta me encanta Mira, te voy a enseñar Los colores El color azul ese No es como un color típico UNC Y salen todas en ese color, ¿no? Jordan 1 Entonces tengo muchas En ese color Y digo, me las quedo Para tener la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿no? Pero a lo mejor estoy un poco fumado Las cajas me encantan Vale, entonces tengo La Jordan 1 Ponmelas todas La 2 no la tengo Porque no me gusta Pero tengo la de J Balvin Que te las podría sacar todas Y lo entenderíamos ¿Vale? Que es color casi UNC Tengo la 3 Me falta Que es la que saldrá Tengo la 4 Que me la quedo La 5 es esta Vale, tenemos la Jordan 5 UNC Que es muy bonita Si lo que estás haciendo Es eso Por hacer ese tipo de colección Eso te lo compro Porque en una estantería Las fuerzas Es divertido Claro, entonces me faltaría la 3 Y casi las tengo Y esta es la 6 Si vas a hacer eso Me parece bien Y entonces van todas Con el mismo color Con las mismas etiquetas Y tiene su gracia Que luego se ven todas A ver, y son bonitas Pero es distinto ya Porque sería con Jordan Ya, ya, ya O sea, son del 1 al 5 Al 6 Que tenemos ¿Me las quedo? Sí, es así ¡Bien! Porque necesitaba Que me lo dijeras tú Porque es que ¿Sabéis qué pasa? Que esta 6 Me parece Un pepinaken Porque está preciosa Difícil de vestirla En mi punto Porque no me uso Tanto Jordan 6 Pero me parece Que es guapísima La Jordan 5 Que me encanta Jordan 5 Sí, que me gusta muchísimo Y la verdad que Que nada Que nos las quedamos Porque voy a hacer la colección La Jordan 3 Es la que me falta Y tengo todas las UNC Y quiero hacer colección De UNC Y quiero hacer colección De FireRed Por así decirlo Que esa me faltaría La Jordan 4 Y la 6 Que me quedé en la parra Que seguro que la vuelven a sacar O sea que casi tengo esas dos Que son como las más importantes Bajo mi punto de vista O más bonitas ¿Vale? Seguimos con Jordan 1 Y estas son las últimas Que voy a sacar de momento Hoy Y fijaros Que esto viene por aquí Y son muy bonitas Muy problemáticas La verdad Y vamos a empezar Con esta Por ejemplo Caja especial Y es una Jordan Muy chulita A ver que dice la Patri Mira Es del año chino Del dragón Encima con lo que nos gustan Las cosas chinas Y viene con una movida Como en tal Preciosísima Preciosísima Guapa, ¿no? Sí Con más camas Esta te la puedo conseguir Seguro Fácil Preciosa Esa es muy bonita Vale Esta es muy bonita Y especial Esta me gusta mucho Es una que tú me regalaste Y por eso Sí, por esto Y que las he mirado Y me da Pues eso Que me la regalaste tú Te la regalé yo Y te vas a decir No No me la quiero deshacer Pero ¿qué hago? ¿Con tantas? O sea Me da pena Porque me acuerdo De que me la regalaste tú Hace un montón Y me da mucha pena Bueno Pero tampoco Con todas las que tengo En su momento Sí Tú también me regalas Y Con todas las que tienes Sí Es una súper simple A ver Es muy bonita Pero es simple Y al final Yo qué Ya Pero yo la elegí Porque fue lo que vi No Porque en su momento Y es guapa Si es un pepino Pero tengo muchas ¿Qué dices? No Pues seguro Que las tienes mejores A las de botas Esas Es que las tengo Ya un poco De que las sancionan Esta Con pena Creo que la vamos a quitar Vale Esta No, no Es que me da mucha pena Estas Muy bonitas Pero amarillo Yo no me pongo Las taxi Me gustan Las taxi Me pueden ir a Nueva York Me gustan Pero yo amarillo Cero Así que se van Estas Mira Dos Básicas Chulitas Estas no las tiene nadie Nadie las quería Y mira Qué lindas Es muy color maquillaje Aquí sí Ahí estoy dudando Con todas las que tiene guapas Marrones Y otros tonos Es muy bonita Pero es muy maquillaje Yo creo No sé por qué me da Que tú ese tono No te le pones Más marrón que esto No? Sí No me gusta mucho para ti Vale pues se van Y esta Muy ponible también A ver Bueno me gusta más Pero creo que es muy básica para ti Las quitamos también Sí No me llama la atención Tanto como creía Es ponible Pero sin más también Es ponible Pero aquí no se trata De que sean Por eso tengo muchas De que sean tal Pues se van fuera Tíos ¿No? Sí Pues se van fuera Chavales Hemos quitado otra torre Y esto de momento se queda Y he quitado muchas Me quedarían algunas todavía Lo más gordo Que incluso alguna Tendría que sacar Pero eso de momento Se va a quedar todo Y hemos sacado Oye ¿Qué te parece de momento? Joder macho Me está diciendo que saque más Pero he sacado por lo menos 30 pares Tíos Así que voy a colocar Todo esto Voy a recolocar Mi habitación Y otro día también Si queréis Porque dentro de poco Debería hacer el vídeo Por eso también me apetece Como sacar Para no tener todo esto De mi colección De este año Y luego el otro vídeo Que hago todos los años De mi lista ¿No? Como la lista de zapatillas Que me gustaría conseguir Voy a ver el del año pasado Y voy a ver este año Las que he conseguido Porque he conseguido muchas Este año Así que bueno Esto es todo Vídeos que duelen Que te cagas de hacer Pero hay que hacerlos Y voy a intentar sacar Alguna cosa más Y ya a lo mejor Lo demás lo hago todo Por Instagram Por Reel y rollo así Que nada Decidme abajo Si la he liado con algún par Y que nos vemos pronto Chavales Qué pena me da esto Chavales Chavales